¿Sabías que tus pensamientos te definen y definen tu calidad de vida? No es una exageración esto que te estoy diciendo. Y ahorita lo vamos a ver. Lo comparo como cuando sales a montar. Cuando montas sobre un caballo en el campo, tienes que traer la rienda siempre en contacto con la boca del caballo. En el momento que el caballo siente que te distrajiste y soltaste la rienda un poco, sintió la rienda floja, el caballo se da cuenta que no trae jinete. Y en ese momento él empieza a comer pasto, empieza a irse por donde quiera. El caballo siempre tiene que sentir que trae jinete. Entonces tienes que tener siempre las riendas apretadas. La mente, bueno no apretadas, al contacto. La mente funciona igual. La mente en el momento que siente que divagamos, en ese momento se va de inmediato a un pensamiento negativo. Automáticamente. Esto es de acuerdo a los estudios. Y de acuerdo a los estudios, divagamos un 50% del día. Ahora, ¿por qué se va la mente a un pensamiento negativo? Porque la chamba principal del cerebro es cuidar nuestra sobrevivencia. Entonces, ¿cómo cuida la sobrevivencia? Estando pendiente siempre de dónde está el peligro, qué es lo que no está bien, qué es lo que falta, qué es lo que el otro tiene y tú no tienes. Esa es el trabajo principal del cerebro, si no le metemos conciencia. Pero al momento que la sueltas, así como el caballo se va a comer pasto, la mente se va a todo lo negativo que hay. La mente se va al pasado, a preocupaciones que tuviste, o resentimientos que tuviste, o al futuro, a deseos que quieres completar, etc. Y no estamos presentes. Eso que nos da, nos da una calidad de desierto en nuestra vida, nos deteriora la salud. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estresado, secretas cortisol, y el cortisol baja las defensas del organismo, entonces afecta tu salud, afecta tu percepción de la vida, porque no importa si estás en un paraíso terrenal, si estás con una vista en el océano divino, el mar, el atardecer, el bosque, no importa. Si tú en la mente traes una preocupación, eso es lo que va a registrar tu cuerpo. No estás disfrutando, por ejemplo, cuando sales a correr, si en la mañana sales a hacer ejercicio, y en la mente traes la discusión que tuviste con alguien en la noche anterior, o traes los nervios de la presentación que vas a dar al día siguiente, no estás disfrutando el momento. Estás sufriendo mientras estás haciendo algo que debería proporcionarte placidez. Entonces, ahí es que la mente ya se fue solita, pero lo malo de cuando permitimos que la mente se vaya sola donde quiera es que crea territorio familiar, se habitúa, crea un hábito, y entonces cada vez le es más fácil a la mente irse por carreteras que no son las que quisiéramos que vaya. Entonces, como con el caballo, tenemos que estar súper pendiente de ¿a dónde vas? Quieto, y le jalas la rienda a estar presente. Es decir, si sales a correr, te concentras en el camino, te concentras en la sensación de tus piernas, te concentras en respirar, te concentras en la belleza del, o donde estés, del aire, del árbol, del cielo, siempre habrá cielo. Entonces, bueno, si estás fuera del gimnasio, ¿no? Pero es no permitir que la mente haga lo que se le dé la gana a idéntico como lo hacemos con un caballo. Porque el pensamiento causa, y eso es lo que ojalá un día llegáramos a entender. Fíjense, por ejemplo, para que alguien diseñe este celular, o para que alguien haya diseñado este termo, o este abridor de cortinas eléctrico que tengo aquí, alguien lo tuvo que pensar. Entonces, ese pensamiento causó una forma, pero el pensamiento también causa una sensación y causa un actuar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo permito que la mente divague, me sienta mal, entonces va a provocar un sentir negativo. Ese sentir negativo que va a causar un actuar negativo, un desempeño negativo, y mi vida la estoy yo transformando en un pantano. Entonces, lo que tengo que cuidar para que mi vida sea al contrario, una espiral ascendente, es todo el tiempo estar consciente de que mi pensamiento crea. Estar vigilando, traer a la mente corta, y estar presente. Presente es en el único lugar en donde podemos ser felices, es el único lugar donde puedo concentrar, es el único lugar donde puedo tener una salud óptima, una armonía interior que me va a causar una salud óptima. Porque todo lo que sucede en nuestro cuerpo no es más que un reflejo de lo que está sucediendo en la mente. Nada de lo que sucede afuera, sucede sin que se piense antes. Es decir, todo lo que sucede en el interior se expresa o se puede ver en el exterior. Y eso incluye nuestra salud. Así que, bueno, el mensaje de esta semana es vigila tus pensamientos, vigila, no la dejes que se vaya, y poco a poco, si ya está habituada, la regresarás a que sienta que trae jinete. ¿Ok? Gracias. Gracias, los leo. Bye. ¡Gracias!